Tercer y último bloque de Misión Turismo y en instantes nada más vamos a participar de la conferencia de prensa previa al lanzamiento de lo que va a ser el turismo religioso acá, en el Parque Temático La Cruz de Santa Ana. Primero felicitar a Santa Ana por la iniciativa que siempre tienen todos los 14, la iniciativa que salió de ahí, salió del Intendente, salió de la gente del parque. Hoy nosotros estamos acompañando, apoyando todos los 14, siempre hay una actividad en La Cruz y de alguna manera instalar ese parque que es un activo turístico pero que también es un circuito para las fe, un centro de interpretación, más allá de la gastronomía que es muy rica y muy buena, siempre nos dábamos cuenta que le faltaba algo, le faltaba algo más al parque temático y tenía que ver con esto, con integrarlo más a la fe. Me parece que eso se está dando, se está notando, junto con el obispo hablamos varias veces del tema y bueno, siempre nos demandaba hacer un circuito entre Loreto, Santa Ana y eso se está dando ahora. A Pancho y el nombre de Pancho, a todo su equipo, Carolina y a todo el equipo de la Secretaría que siempre viene trabajando en este segmento, en este nicho tan importante, el turismo religioso que crece, 60% de lo que Carolina hacía al pasar en el mundo y cerca del 30% en la Argentina, así que le invito a la prensa que se lleven un folletito, esto está muy bueno, la verdad que recién conté más de 35 parroquias, iglesias que hay en este folleto y me decía que en Noverá hay cerca de más de 40 templos tipo de credo, o sea que habla del potencial que tiene el turismo religioso en la provincia de Misiones. Decirles que vamos a estar acompañando, es un nicho en el cual hay que seguir trabajando, sin lugar a dudas este crecimiento que se está dando en los distintos lugares tiene que ver con una tendencia a nivel mundial, somos un destino de naturaleza, pero también somos un destino que tiene que ver con lo religioso, con lo cultural, somos visiones por las visiones jesuíticas, así que eso no nos tenemos que olvidar, ahí está nuestra raíz, ahí está nuestro ADN, así que bueno, esperemos de que se dé un lindo encuentro en donde fundamentalmente los municipios participen, se interioricen, destaquen ellos lo que tienen para ofrecer a este circuito de turismo religioso y entre todos podamos seguir ampliando la fuerza turística de nuestra provincia que es el desafío. Bueno, me encuentro en compañía de Mónica Núñez, ella es responsable del turismo religioso del Ministerio de Turismo, celebridad que hace más de 10 años se está llevando a cabo. Sí, estamos trabajando hace más de 10 años en esto que tiene que ver qué es el turismo religioso en la provincia de Misiones, comenzó en el año 2005 a nivel nacional, o sea, se empezó a nivel mundial, digamos, en el 2010 se estimaba que era un 20% de la población mundial que realizaba turismo religioso, hoy al 2017 es un 60%, o sea, creció y está superando el turismo de sol y playa. En la provincia de Misiones hace 10 años comenzamos un trabajo de investigación con 5 municipios, la zona sur, Apóstoles, Concepción, San Javier, Aleno Verá, esto determinó que Misiones es una vedette al resto del país, nosotros tenemos un conjunto de las misiones jesuíticas que no cuenta, si bien toda la Argentina tiene algo maravilloso en turismo de fe, turismo religioso, pero misiones tenemos, las misiones jesuíticas tenemos diversidad de credo porque venían con su historia, sus tradiciones, su fe, su cultura, entonces tenés diferente arquitectura religiosa, tenés en Apóstoles, nomás en Azara, tenés iglesias donde adentro contras y tenés una inscripción alemana, otra polaca, base, cimiento jesuítico, bueno, eso es lo que resulta a nivel nacional e internacional una vedette. Esto es lo que vamos a estar comentando, explicando un poquito cómo se planificó y cómo se fue desarrollando en estos 10 años el turismo religioso en el Parque Temático de la Cruz, ahora este 14 de septiembre. Todos invitados entonces para esta jornada de turismo religioso. Todos invitados, los directores de turismo, sector público y privado, y además porque viene la otra disertante que es la licenciada Marta Boti, que ella es la investigadora, es docente investigadora de la Universidad Blas Pascal del área de turismo, y viene a presentar el Observatorio de Turismo Religioso a nivel nacional. Esto es un convenio con el Ministerio de Turismo, pero en todo el país, y Misiones va a ser la primera provincia donde ella va a estar bien trayendo a exponer esto. Digamos que se inaugura acá en la provincia de Misiones. Sí, exactamente. Por eso es lo más importante para poder visitar. Exacto, para que vengan y escuchen, les convoco y les invito a que participen de la jornada el jueves 14. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, gracias a este encuentro porque el desarrollo del turismo de la provincia de Misiones ameritaba la constitución de un foro donde se pueda articular acciones entre los distintos municipios, municipios directores del turismo y también aquellos operadores interesados en vender este producto que día a día está creciendo y tiene que ver con la religiosidad, con la peregrinación, con lo temático que hace al turismo religioso. Entonces, nosotros hemos tomado la decisión de fomentarlo, promocionarlo, producirlo y hacer que este producto crezca en la provincia y con un marco organizativo que es la conformación de este observatorio turístico que lo vamos a iniciar junto con la Nación este jueves en este encuentro que lo vamos a hacer con todos los interesados en el parque temático de la Cruz de Santa Ana. Creemos que va a ser un paso más que importante en lo cualitativo y en lo cualitativo para el desarrollo del turismo en la provincia de Misiones. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, señor ministro, querido subsecretario Pancho Perié y querida amiga Carolina. Bueno, aprovechar este momento para contarles que nosotros todos los días 14 de cada mes venimos realizando, hace dos años, actividades en el parque temático de la Cruz de Santa Ana. Y muchos se preguntarán por qué 14, justamente porque el 14 de septiembre es el día de la exaltación de la Cruz. Coincidentemente con esta fecha, el objetivo es promocionar y posesionar de ese emblemático lugar para distintas actividades donde dejar bien posesionado el emblemático parque como un centro de atracción turística. Estas actividades las realizamos en forma conjunta con otras comunidades de toda la provincia. Siempre con un evento de carácter religioso también. Sea una santa misa, una imposición en manos y otras actividades como distintos grupos culturales. Sea de orquesta, contamos también con la valiosa participación del coro de Griguitos Sinfónicos de la provincia. Y los distintos valés y coros de otras comunidades de los distintos municipios de la provincia de Misiones. Bueno, hoy finalizamos el programa con mucho por conocer la fiesta del inmigrante. Estuvimos ahí recorriendo con toda la gente, conociendo un poco más de las diferentes colectividades en esta 38ª edición de la fiesta nacional de los inmigrantes en la ciudad de Óvera. Y por supuesto, conocer lo que va a ser este jueves 14 de septiembre el turismo religioso en el parque temático de la Cruz. Esto es Misión Turismo y la próxima vamos a tener más destinos por recorrer. Gracias por ver el video.